Especialistas de Canadá, Brasil y México destacaron los avances de las enfermeras nicaragüenses para el cuidado integral de pacientes. Los expertos elogiaron la estrategia de salud comunitaria que garantiza la atención casa a casa. En Nicaragua, la formación profesional de las enfermeras ha sido pieza clave en la modernización y mejoras del sistema de salud, tanto en hospitales públicos como privados. Es un espacio importante de concertación y discusión de temas de relevancia donde las familias de enfermería del primero y segundo nivel de atención se actualicen para poder elevar los conocimientos científicos y, por ende, mejorar la atención. El Congreso es organizado por el Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, institución que se ha comprometido a mejorar la atención para miles de pacientes. Pablo López, TV Noticias. Un hospital que brinda servicios de atención médica especializada.